Es la cosa que este tema, que estamos a tocar ahora, esta mañana, es un tema que tiene unos cuantos años y se terminó de hacer en un verano, en unas vacaciones, en un balnero que se llama Mar del Sur que es un balnero allá bastante... que nunca creció, digamos, esos lugares que quedan como... Nunca... alguna vez fue promesa, pero en otros siglos y... sí, sí, en ese fue promesa y no prosperó y después quedó allí y después fue refugio de introvertidos, no sé, o no, al contrario, de exhibicionistas que no tienen un público inapropiado. No sé, hay que hacer que ahí en Mar del Sur supo cobijar a personas que seguro, sí, seguro que uno de ustedes se hubiera gustado, en alguna vacación de su vida y una de esas ocasiones es que uno suele llevarse lecturas, ¿no? La cuestión es las lecturas de vacaciones que suele ser un momento muy dudoso, porque uno no sabe lo que le va a pasar, en el momento que guarda los libros, cualquier día que pasa, no sabe lo que va a pasar en realidad en relación a su relación con la lectura. Después puede pasar que nunca habrá ninguno de los libros o que lea solo uno o que, no sé, o que se ponga desde el diario, desde el lugar donde está y otra cosa. Pero una de las cosas que a mí me gusta hacer y con el tiempo asumí como que era un placer, en realidad, no un problema, era... es el asunto de la dispersión y las lecturas simultáneas, ¿no? Y el, bueno, llevarte finalmente esos libros, pero ya mirarlos no como voy a leer este y este y este, sino como estos son los libros con los que voy a estar y bueno, a veces serán un posavasos, también, y a veces, bueno, justamente esa lectura intermitente bajo distintos estados, del aburrimiento mismo, incluso a una exaltación a las 3 de la mañana, hacen que esas lecturas cumplan la función que en realidad tiene que ser la lectura. Finalmente para mí fue, se transformó en eso, como que me di cuenta que eso era lo bueno que se mezclaban y no importaba tanto, digamos, dar la lección de ¿y qué te pareció la isla del piso? Era un increíble momento en el que... no era importante eso, sino que sin los datos, casi como si los datos se fueran al olvido, de cuándo, dónde, cómo, nombre, fecha, editorial, qué sé yo, todo eso se fue, y solo quedaran como las ideas que aproraron en esos momentos de lectura, y se entremezclaran solas y dejarlas que no entremezclen. Y bueno, ahí estaban, ese verano, se mezclaron, con un par de libros que era un relato de Conrad, un relato largo, se llama Mañana, que lleva el nombre al tema, que es un señor que espera la llegada de su hijo en una ciudad portuaria, y siempre dice que Mañana ya lo conocen todos en el pueblo, como el loco del pueblo pobre, pero le dicen, los conocen como que es el que siempre le está diciendo que Mañana llega su hijo, que se fue en el ciudadano, que no sabe lo pasó, y Mañana llega, Mañana llega, ya todos, me dicen, sí, sí, ya todos, digamos, aceptan que este hombre espere que Mañana llegue su hijo. Y bueno, el hijo no, por lo menos, el relato no llegó. Y la historia no está esperada, no sé, el asunto es que la otra lectura era Nueva Conciencia Psicodélica, que era un libro de Ténez Maquena, que yo no sabía nada de Ténez Maquena ni nada, simplemente lo compré a un lugar por el título, obviamente. Nueva Conciencia Psicodélica, era totalmente apropiado para ese momento. ¿Cuál era la otra? No, la nueva. ¿Cuál era la otra? Ah, cuál era la otra, sí, no sé, se ve que había clarificado que había una anterior, es cierto, es cierto. La nueva... Yo en ese momento lo interpreté como que la nueva conciencia era psicodélica, digamos, con la otra era la Conciencia Psicodélica, que era la nueva. Y tenía un renom en inglés, por supuesto, de hacer que es típica, no sé, no lo recuerdo, no lo recuerdo. Pero, porque los datos ya les dije que lo recuerdo. Y bueno, y en esta canción salía de cómo se mezclaron estas dos cosas, un poco estas ideas que a mí me parecían utópicas acerca de las drogas, o sea, yo nunca pude tener la razón de la que a la Ténez Maquena con esas drogas, es como lo que llaman la utopía de las drogas, eso que en realidad no pregunta rato, por lo que la gente toma las drogas, digamos, está creyendo que no sé qué cosa, que no pasa tampoco, que es como mañana. La mente que tal piensa sola, la real intensidad no habla. Y si sobrevivo al rayo, algo me dirá. Y si sobrevivo al rayo, me va a decir algo. ¡A la Ténez Maquena! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!